Con una rica y compleja historia arraigada en el ritual celta y cristiana, Halloween ha evolucionado de una celebración étnica a una mezcla de festival callejero, noche de brujas y gran evento comercial. El 31 de octubre, hombres lobos, zombies, fantasmas y brujas invadan las calles de las principales ciudades del mundo. La ocasión se remonta a la festividad de origen celta, más importante del periodo pagano en Europa, hasta su conversión al cristianismo. El antiguo festival gaélico de San Jaén, que marcaba el final de la temporada de cosecha y comienzo del invierno, la mitad más oscura del año. A medida que las noches se alargaban, el pueblo gaélico creía que la barrera entre el mundo de los humanos y el reino de los espíritus comenzaba a debilitarse, permitiendo un paso entre los dos y con el fin de proteger sus cultivos, establecían lugares en sus mesas para buenos espíritus y encendían fogatas para ahuyentar a los malos espíritus. Durante la celebración del San Jaén, los celtas encendían grandes oderas y golpeaban tambores para guiar a los visitantes del inframundo, mientras vestían disfraces para alejar a los espíritus malévolos. Sin embargo, cuando los romanos se hicieron cargo del festival de San Jaén, se combinó gradualmente con las celebraciones fúnebres romanas de Parentalia y Feralia, en la que se honraban a los muertos. Tales momentos de transición en el año siempre se han pensado como especiales y sobrenaturales. Sin embargo, según Nicolás Roger, profesor de la Historia en la Universidad de York en Toronto y autor de Halloween, del ritual y pagano a la noche de fiesta, no hay pruebas contundentes de que San Jaén se haya dedicado específicamente a los muertos o al culto de los antepasados. Se supone también, aquí en Trenou, que se dedicaba a los rituales más grandes brujeriles, a rituales mucho más diabólicos y que las brujas evitaban la detención al convertirse en gatos negros. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal!